Mi madre miraba, años que vienen despacio, primero, con qué lentitud avanzan. ¡Hola amigos! Bienvenidos a este canal. ¡Hola Laura! ¡Hola Raimundo y todo el mundo! ¡Hola mi David! Hoy estamos aquí en este canal internacional de David de Cala TV, donde vamos a reaccionar todo el mundo, toda la canción del mundo. Hoy es un día muy especial para todos los papás, para todos los mundos que van a compartir junto a papá este día muy importante. Por la persona más importante como hombre de nuestra vida, ¿no? Entonces, Laura, explícame cuál canción vamos a reaccionar hoy, que yo me desiste esta mañana, hoy es el día del papá. Pero porque estamos en Italia, y en Italia el día del papá es un otro día, pero como decir, cada día puede ser del papá, entonces estoy contento de escucharlo con ustedes. ¡Ay, David, qué bonito que nos vayamos de nuevo para nuestra amadísima Colombia, que hoy, en este hermoso día, representa el día del Padre. Obviamente, David, nuestro papá grandísimo, nuestro amadísimo México, lindo y querido, que nos deja esta canción y nos da en la vida un grandísimo compositor, porque es el señor Manuel Monterrosas. Imagínate, David, que este compositor hizo una canción de las más importantes para toda nuestra historia, y se la grabó el señor Vicente Fernández. Tú sabes que él también es un grande referente de la música mexicana y de nuestra música de habla hispana. Todos lo amamos, lo adoramos, está en nuestras casas, está en los LPs de nuestros padres, está en los CDs, está en los casés, está en todo, en todo lo que nosotros nos puede humildemente, podemos humildemente representar por México. Y el charro de Huentintán, como es también llamado el señor Vicente Fernández, graba esta hermosísima canción. Imagínate que en 1979, donde también, por ese periodo, hicieron la película El Taur, que fue el que hizo esta hermosísima película. Imagínate que el señor Vicente Fernández nos dejó con más de 300 canciones grabadas, David, y nos dejó con más de 40 películas. Entonces, él nos dejó tanta historia, tanta cosa bonita, que aún nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tendrán para recordar. Y imagínate que también, después de casi 45 años, esta canción, cuando un periodo, el señor Vicente Fernández, que él falleció, acuérdate que él falleció, en el 2021, que nos dejó con esta imponente tristeza, tan fuerte, tan fuerte, David. Gracias a Dios nos dejó también con unos hijos que siguieron sus pasos y que son cantantes también, y David. ¿Qué te puedo decir? Esta canción la trajeron del 79 y la trajeron y se volvió una canción tan importante, o sea, ya era importante en esa época, pero le dieron la importancia que de verdad necesitaba. Le dimos, le dimos la importancia, porque para nosotros es una canción que para hoy, el Día del Padre, siempre nuestros hermanos mayores y nosotros que tenemos, gracias a Dios, por fortuna, a nuestros padres vivos, se la podemos dedicar con todo nuestro amor. Y la canción que te quiero representar, David, que te quiero traer para hoy, para todo nuestro amado músico, público, perdón, del mundo, que es donde nos ver a nosotros, queremos traer al señor Vicente Fernández con la canción, Cuando yo quería ser grande. Ay, cuando yo quería ser grande, cuando yo, cuando yo volví a ser grande, en italiano, eso. Sí, imagínate. Bueno, esto ya me conmueve mucho saber que se habla de papá. Yo tengo un papá vivo, que está vivo, también tú, y volvemos mandar un saludo a todos los papás del mundo que están viendo este video, a mi papá, Pietro, Giacalone, a mi suegro, con mucho amor. Mi padre, José Orlando Guzmán Carrillo, lo amo, lo adoro, y gracias a Dios que nos da la oportunidad de tenerlos después de tantas enfermedades y tantas cosas tristes que hemos pasado. Sí, también yo, sí, sí, también. Que hemos pasado, David. Bueno, amigos, estamos aquí ahora para ir a racionar a esta canción, entonces, vamos, ahora, junto. Junto. Vamos. Bueno, voy a cantarte una que me cantaba mi padre, cuando yo estaba chiquito, así, como tú, ¿eh? Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos. Cuando una estrella deseaba un recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanzan, como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Oh, ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. Oh, señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen, un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo, y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Davide. Pura verdad. Pura verdad. Ay, Davide. Disculpame, pero me hiciste completamente sentir como una madre cuidando a un hijo. Yo sentía que a ti te iba a venir, te iba a dar alguna cosa, Davide. No, 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 tranquilo. Es muy emocionante, muy emocionante. Sí, porque como la canción dice, es la verdad, porque yo pienso hoy día que mi papá es viejo, mi papá puede estar aquí ahora, como mañana no, como puede decirte, sabes, tú sabes el amor que tengo con mi mamá y mi papá junto, una vida entera junto, siempre. Yo sé que a uno se va, también a lo otro, porque el amor es muy fuerte, el amor del pasado. Siempre pensaba esto, siempre pensaba esto. Y fue recordar con esta canción que la verdad tiene un papá, y esta es ya una fortuna. Esta es una cosa, una lucha, luchar, ¿no? Esta es una fortuna más grande de haberlo vivo. Pero sabes que le da camina, camina, vas adelante, vas adelante, esto es muy triste, muy triste. Porque hemos pasado en dos años con mi papá muchas cosas malas. También con mi mamá, también con mi suegro. Yo también, es triste saber, es bello ver una canción así que va a recordar muchas cosas. Yo sé que aquí está viendo este video, ahora está llorando también, porque no es afortunado como lo hacemos nosotros ahora. Que tenemos un papá vivo y podemos hablar, yo no sé. Ay, Dios mío, yo no sé cosa estará en el futuro, adelante, cuando no estará más, estará muy fuerte, muy duro. Ay, David, me, pues, me agrada que hayas entendido también la canción, todo lo que representan nosotros, todo lo que representan nuestros padres, es muy importante. Es lo que el señor Vicente Fernández ahí le está diciendo a su hijo en esta película, El Taúr, si no está ahí mal, donde le dice lo que pensaba decir a su padre. Es una canción muy importante. Lo que tú también dices, David, respecto a tu padre, es cierto. Es importante esos detalles de más económicos, de regalos, es el regalo de la compañía, del ascolto, del escuchar a sus historias que a veces, aunque puedan ser repetitivas, es lo que los hizo a ellos sentirse fuertes, grandes, hombres en la vida, hombres. Entonces, el hecho de ser varonil fuerte y después llegar a la vejez donde es tan triste y tan sufrida, porque es una vejez, es demasiado sufrida cuando a veces los papitos están solos. Para nosotros, que de verdad los tenemos, mi padre, que está lejos, pero le agradezco tanto a Dios, David, que somos una familia grande, con tantos hermanos, con sobrinos, con nietos y bisnietos. Entonces, es bonito que ellos siempre están acompañaditos y que son nuestros reyes, son nuestros amores y los podamos llenar de tantas palabras bonitas, más que de tantos regalos, porque nada llena, nada llena nuestra soledad, o sea, que ya no estamos en casa. Ese espacio vacío, esa silla vacía, nada la puede llenar, ni tantos regalos que tú le puedas hacer. Solamente la compañía, la compañía presencial, ¿no? Y si tú no estás, la llamada, el mensaje, esas cosas que mantienen Dios, este sentimiento, este amor familiar. Creo que la cosa más bonita, la cosa más bella que puede ser, no es la plata, ¿no? El material, imagínate, recuerda que algunos meses atrás, mi papá tenía un bátido del corazón muy lento, ¿no? Llamamos subió la ambulancia por portarlo a un hospital, y en quel momento yo quería que lo podía perder, lo podía perder por siempre. Bueno, el hospital funcionó muy bien, le metieron un maquinario, esto, esta fue la fiesta más grande, ver mi papá que se sentía muy mal en la semana pasada, en la semana primera de esta cosa, saber que estaba bien, que retornaba a estar bien con la edad que tienes, es la mejor victoria que un hombre puede haber, la mejor gana, ¿cómo sé yo gané? No sé, la cosa más importante del mundo, ver la felicidad de mi mamá, ver que ellos estaban bien, eso es la cosa muy importante. Yo estoy pensando a todos los amigos que están aquí, que son, que están, no voy, escribiendo, que están escribiendo, que no tengo más papá, que lo recuerdan, esto es la cosa que me fue mal al corazón. Sí, es verdad, es verdad, David, porque nosotros tenemos la representación de otras canciones, y es verdad, hay muchas personas que en este momento se sentirán identificadas y escribirán que no tienen el papá de pronto aquí en vida, pero tienen los mejores recuerdos, aunque a veces hay recuerdos muy tristes, ¿no? Es mejor nosotros mismos ahora en vida ir curando esas heridas que de pronto ellos nos causaron, ir curándolas, ir curándolas para nosotros ir dejando en nuestros hijos algo más bonito, algo mejor, una vida más llena de buenos sentimientos y de buenos recuerdos de lo que nosotros como padres podamos representar en ellos. Es importante para todos ustedes esta compañía, de nosotros con ustedes y ustedes para nosotros. Es importante sus comentarios, sus consejos, todo lo que nos quieran ayudar para crecer como personas, también lo aceptamos con toda la humildad. David, no sé si también quieres decir más cosas. No, yo digo solo que esta canción es la segunda que me fue a llorar mucho, 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 me fue a estar mal, como en mi viejo. Mi viejo de Piero, nuestro amado Piero de Argentina. Sí, de Piero que también ellos hablaban de lo mismo, de lo mismo tema. Sí. Sí, muy fuerte. Pero nosotros somos muy sensibles a esto, entonces. Bueno, amigos, debo reprenderme, como se dice, no sé si es, agur, agur, luch, felicidad a todos los papás del mundo. Un abrazo muy fuerte, que tenga un día especial como hoy, un día pieno de vida, de prosperidad, de victoria, que puede compartir con toda la familia. Feliz día, papito mío, feliz día, mi suegro, y feliz día para todos los padres del mundo. Un beso y un abrazo a mis hermanos. Los amo, los llevo en mi corazón y mucha fuerza. Gracias por representar a los padres del mundo con tanto amor para sus hijos. Besos desde Italia. Chao a todos. Chao. Chao. Chao.